Mi nombre es Mr. Jason del Palabrago. Este siempre fue mi sueño. De estar al frente de muchas personas. Y gracias a Dios. Hoy estamos aquí. Vamos a demostrar. ¡Zub, sub, 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 sub! ¡En la punta! ¡Zub, sub, sub! 1, lima de cadera en escadera. 2, lima de cadera en escadera. 3, lima de cadera en escadera. ¿Cómo lo dice? Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Llega en la disco y te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Me llamaron pa'l remix y sin problema. Llegamos a la disco y se escucha el tema. Y todos los perros detrás de ella. Como pa' lo tiempo, Yankee matando envidioso. En este remix estamos los duros, no se me pongan celosos. Eres uno de ellos, te decimos bye, bye. Dicen los binangos, dile DJ Sai. Llamaron a Aron Boden y también al Chepaín. Como hay no diría y si ya saben la que hay. Te ves bien buena, anda caminando por ahí. Mami te ves bien buena, voy a mantenerte sin chichi. All right, all right. ¿Dónde está mi gente de San Pedro Azul esta noche?